Ahora hay que ser hijo de puta para sacudirlo a River y para reventarlo como lo reventaron. ¡Qué hijos de puta que son! ¡Cómo lo hicieron mierda! ¡Cómo me gustaría tener mano a mano a ese hombre de los bigotes que nunca puso una firma! ¡Nunca! A ese hijo de puta de los bigotes que no se le mueve un pelo. ¡Ratas! ¡Yorros! ¡Ratas! ¡Mandaron a River a la B! ¿Qué van a hacer con la guita que se llevaron de este club? ¡Nunca serán felices porque es guita robada! ¡Ladrones! ¡Ratas! ¡Manga de ladrones! ¡Destruyeron a River! ¡Incapaces! ¡Mentirosos! ¡Sátrapas! ¡No me importa que esto me pueste la carrera! ¡Ya no me importa!